Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Ayuda 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 a Jesús En momentos de ruedas Cuando la gente se unir Ayer de los sueños En momentos de luchar En momentos de ruedas Cuando la gente se unir Ayer de los sueños Mambo, mambo, Martina Ayer de los sueños Ayer de los sueños Mambo, mambo, Martina Mambo, mambo, Martina Mambo, mambo, Martina